Hola gente de YouTube, yo soy BlueAlice y el día de hoy vamos a reaccionar al nuevo capítulo de Animation vs Minecraft. Perdón por los ruidos de la historia. Y me encuentro con mi hermano Nye. Hola YouTube. Empecemos con la video reacción. Ok, y que damos play el video. Que chido el movimiento del monte. Ay mira que chido como se acerco el monte. Que chido los bosques, que hartos, que bien altos los árboles. Que rápido corre. De esas líneas de movimiento. Cinemática, cinemática. Oh. Para donde se lo lleva. Ajá. Para acordarse como es. Para acordarse como es el signo que tienen las naves que se llevaron a... Ojo, ojo, cinemática tal vez. Ah. Llegan a la ciudad de Purple. Ciudad de Purple. Ah, pues si, Purple es una ciudad. ¿Cómo? No sabías. No me digas que no sabías. Si, pero... Córrenle, córrenme que los apesta este. Llego de cruzar hacia la calle. Recuerde que no, miren a donde va. Se parecen a la gente. No son como ellas. No son como ellas. Eso parece un pueblito, no una ciudad. Ahí está el camión con el símbolo atrás. Ajá. Ve. Red dice. Todos vengan aquí a encontrar el camión que se llevó a los demás. Eh, pero no es por un camión. Ah, solo se van a meter. Jajaja. Bueno, vengan. Así nos va... Esto nos va a llevar directo aquí. Aquí no ha pasado nada. Ahí viene el conductor. Abajo, abajo. Jajaja. La animación está increíble. Que es cinemática. Jajaja. Abajo. Jajaja. Abajo. Estaba en serio. Ahí después. El lugar, el, el, el... El laboratorio. Oye, ese es el área reconociera. Ah, ahí estaba el, el... Ah, no, el video. Jajaja. Tiene el lápiz. A ver, a ver. Ese es el lápiz. Ah, ok. Ah, lo tienen en un, en un área de, de construcción para, para... O no sé cómo se llama, para... Para que no. Para probar lo mismo que estoy haciendo o algo así. ¿Qué es lo que vas a hacer? Jajaja. Ehh... Se me olvidó que está aquí. Ah, ahí está. Ojo, es una flechita igual a la de Alan. Lo van a poner a dibujar. Oh. No. No sabía hacer un círculo. Jajaja. Ay, muévelo más bien. Aquí está. No, no. No saben dibujar. Es que este concomin tiene práctica. Ajá. Ay, hay que ese, lo puede agarrar. Ajá. Ajá. ¡Abajo! ¡Ay! Quieren ver cómo lo hizo Quieto aquí No hemos atestado Ahí están los otros ¿Bikin? ¡Ese es! ¡Ese es! Siempre ha sido más Más pálido que los demás Yo sabía que era más Más pálido No creo que eso Aquí él no tenía idea de esto Mira, solo se va A ver, a ver, a ver ¡Ay! ¡Qué cinemática! Demasiado perfecto El movimiento Esto ya me duele la cabeza ¡Ay, qué sé! Mucha compu ¡Ay, está compu! ¡Qué sé! ¡Dale! Porque... ¡Tremendo cabezal! ¡Pobrecita! ¡Sáquenme de aquí ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Socóbe! Estaba seleccionando el fuego Pueden hacerlo... ¡Ah, chile! Alijando la... ¿Cómo quiere esa cosa? ¡Lanza! ¿Y tú quién eres? Palito Gris ¿Y tú qué quieres estar conmigo? ¡Toma! ¿What? ¿Qué? ¡Se muta, pobre! ¡Hala! ¡Ah, lo van a ayudar! El pobre victim no sabe pelear Con razón A él le van a ayudar los demás Están seleccionándole Pero pues sí le están ayudando Grandes muslos siendo el otro ¡Hala! ¡Qué gracia! Ahora sí ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! No sé... No sé... Pero respuestas... Bueno, vamos a ver... ¡Qué gracia! ¡Me están matando! ¡Ahí pierdo! ¡Jajaja! ¡A la vez que por aquí! ¡No! ¡Sueltenlo! ¡Lo están ahogando! ¡No! ¡Ah! ¡Lo tienes atrás! ¡Pero igual lo está ahogando! ¿Me sabe esquivarlos o... ¿Me también le están ayudando a esquivar? ¡Eso es que esto es que yo me he perdido! ¡Qué le parece! ¡Ay! ¡Ajá! Si estás... ¡Sí te lo esquiva! ¡No! ¡Pobrecito! ¡Está cansado! ¡Ah! ¡Y el otro! ¡Peta! ¡Peta! ¡Jeje! ¡Peta! 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 ¡Camila! Y el otro. Como lo ha hecho... ...y la tío ¡No tío! ¡Lo están torturar! ¡Está matando! Bueno, no quiero capturar ¡No! ¡Suéltalo! ¡No! ¡No! ¡No te mueras! ¡No te mueres! ¡Aguanta mi descripción! Como así, que hice ¡No! ¡Van a latigar! ¡No! ¡No lo esperes! ¡No! ¡No! ¡Oh! O es muy tonto o es muy inteligente Se congeló para que no le hagas nada ¡Hala! Lo fotocopiaron como antes como en el primer episodio él mismo se fotocopió No sé hablar ¡Ay no manches! Me gusta como se ve el color celeste ¡Hola! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Ayúdenme! ¡No me quemo! 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 ¡Ay no volvieron a ganarles! ¡No me quemo! ¡No me quemo! ¡No me quemo! ¡Ay! 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 ¡Está apunto de morir! ¡Salté de aquí tonto! ¡H! Estaba a la parte Un buen rival Ah no, mapa no Nooo No ven con la duda Qué larga esta caminata de la cárcel hasta ahí Están bien lejos quizás Ay que le están prendiendo a dibujar Y estas que son? Víctimas también ¿Y por qué les tengo? XD No sabe dibujar Yo a mi principio Pero no tengo otro canal que dibujar Mi lápiz Es el meme del Spiderman Jajaja Oye tú Te tengo seleccionado Así que no puedes escapar Jajaja Anda agarra el lápiz Ay hola lejos Jajaja Anda dibuja de nuevo Quieren saber cómo funciona Jajaja Y están anotando todo lo que hace Jajaja Anda dibuja, haz esta cosa otra vez Una anguila Eléctrica Eléctrica Vamos a ver qué Solo eso? Ay si era eléctrica El pájaro Quiere que haga el pájaro Jajaja Jajaja No, no me borres Jajaja No, ayúdame Me voy a borrar aquí Te voy a salir de control Jajaja Ay pobrecito No, mi bebé dice Que nos demos conmigo Jajaja Jajaja Regresamos la pelea Ay no, no lo agarren las cuello No ¿Eh? No entendí Ah una sella Quieren respuestas Una sella en 3D Jajaja Y así se No se mueve A ver Como cuando le ponen Ah! Buena notificación Jajaja 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 Puede de respuestas Jajaja Jajaja Oye, si nos podemos Tengo una pausa Con un mensaje Jajaja ¿Conoces a este tipo? Si Por supuesto Me he quedado Ah no, no lo conoce Jajaja Ok, hay que hacer respuestas Sobre él O algo así No, lo voy a enrollar Necesito respuestas Sobre él Cada vez Cuidado Cada vez Además Cada vez Ve que se pone que más y más Ay, pobrecito Ayúdame Ahí te quedas, desgraciado Ojo, ¿qué es esa cosa? No manches, ¿qué es eso? ¿Es una cosa de guardar? Le van a sacar los elementos, no recuerdo ¿O van a leer su mente? Esa cosa es de guardar o algo así, ¿no? ¿Puede ver lo que está viendo él? ¡Increíble! ¿Cómo así? Oh, van a verlo de antes Van a ver la pelea, mi hijo, van a ver la pelea Este niño está viendo, pobrecito Suelta, me dice A ver, ¿qué es eso? ¡Hombre! ¡Ay, quité! ¿Qué más quieres? Quisito ver ¡La pelea! ¡La pelea! ¡La pelea! Está de señal de alarma Poder desconocido Oh, está ahí, está ahí Es él Ya, me vieron, dijo ¡Alto, alto! ¡Descubre! No, no, no ¡Lo descubre! ¡Lo descubre! Él no sabía que había usado sus poderes Él no sabía No se acordaba más bien Bueno, no tenía idea Él no tenía idea De que, de que, de que, de que, de que ¡Ah! De que tenía poderes ¿Cuánto dure? Se valió seis minutos ¡No manches! ¡Qué bien! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡No, pobrecito! ¿Por qué no hace sus poderes? Porque no sabe cómo activarlos Nunca lo supo Nunca supo que podía hacer eso Él, él, él Fue controlado al parecer Cuando hizo eso Antes de eso A los Beatles Ahí está Ahí está Ahí está Y ahí estaban ellos ¡No! 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 Es que de hecho La pila Esa es publicidad Por eso El amarillo Está poniendo Bueno, el amarillo Y todos los demás Porque, bueno Porque están con él Siempre están juntos No, a ver Qué grande es el lugar No manches No manches No manches Ya quiero ver ¡Ya lo vieron! Están aquí Vienen a buscar Les deja yo llamar Con atención Baboso Baboso No, ya los hallaron ¡Baboso! A ver Que dejaron Los diamantes Con atención Durante la vez ¡Ah, ah, ah! No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Dejen a mi amigo No, no Ay, pobrecito Bueno, después El cartelazo Tiene 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 Eh, eh, eh ¿Por qué no agarraron a los demás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No Porque no dieron Todo Yo lo quería Ah, bueno, como sea Bueno No Quieres nada Y bueno Y bueno chicos Eso fue todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Este Esta vibración Este video Este Este capítulo Tanto como a mí Que se hayan emocionado Que les ha Que, que, que Ah, yo no sé Pero Fue impresionante Para mí fue una decepción Que no hayan dado Todo el capítulo De una vez Solo dieron una parte Es para dejar El suspenso Mijo Así 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 funciona No sé que funcione Así Pero bueno Como sea Buenos días Gente de YouTube Buenos días Y Buenos días Como así Bueno Ah, como sea Bueno, como sea Como siempre Tener un lindo día Y Gracias por ver Nos vemos Hasta la próxima Chau